Bienvenido al tutorial sobre cómo ajustar un sensor DDS-2. ¡Comencemos! Corta el sujetador y suelta el cable. Afloja los tornillos de ajuste. Desliza el sensor hacia atrás hasta que el pistón esté presionado aproximadamente de 2 a 3 milímetros. Y vuelve a cerrar los tornillos de ajuste. Asegura el cable con un sujetador. Y siempre es bueno cortar el sobrante y hacer que se vea mejor. Y es todo. Terminaste.